muchacha muchacha usted es la de las gelatinas hola cómo estabas bien qué onda cómo andas bien cuántas quedan esto qué onda morrilla como estamos bien bendito señores aquí ando con mi amiga ayra msa y le aquí andamos estamos contentos ya teníamos tiempo que no nos veíamos gracias a dios nos tocó vernos el día de hoy aquí ando con ella andamos vendiendo gelatinas andamos dijo la mosca este y pues aquí les dejamos este vídeo para que lo disfruten y un abrazo para todos síganos apoyando sigan apoyando esta niña también me lo traje porque dije está bonito pero ya lo traigo todo hace terminó perdón a ver y también a bien tienda bien finales me lo hice bien ahí está tu regalo de cumpleaños y me costó bien caro porque ese sí viene de cancún me lo compré lo compré en una comunidad maya está bien bonito cuéntelo cuéntelo está chido se te mira chingón mira te lo juro que se te mira vámonos vámonos pues vamos a darle vamos a vender gelatinas aquí gelatinas y flanes gelatinas y flanes pues ya todo estoy ofrecido ya voy de regreso nada más me falta ya en la parte de la bodega ahí todavía no cuando cumpliste años el 22 de julio 22 de julio si me habías dicho pero se me olvida mi cumpleaños imagínate imagínate no, 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 no te la pasaste pues bien si si aquí las vamos a ir a darle para este lado a ver si las vendemos acá ah, sí la bajé salí a vender ¿trabajaste ese día? si ¿y si vendiste muchas? si, si vendí muchas pues buen sábado los sábados vendo mucho ¿sí? si ah, bendito Dios les venimos ofreciendo gelatinas señores a ver ¿cuántas van a ser? aquí de buen caliente ni se siente gelatinas y flanes ¿cómo andamos? buenos días ¿qué dice viejón? ¿cómo les va? buenos días ¿cómo están? ¿todo bien o qué? qué chido gusto saludarlos ¿todo bien o qué te vas a hacer? de eso sí aquí es una galatina ¿mucho ojalá o qué? ahí vamos ahí vamos sí, bendito Dios aquí déjelo una para cada uno una para cada uno ánimo para que se acaben de una vez ¿eh viejón? aquí la vez aquí la vez aquí mis compas de Marisco Sinaloa siempre apoyando a la raza ahí también también fueron padrinos de mi hija de Monce también lo cual les agradecemos bastante ¿el pachangón? no, tuvo bien el pachangón gracias a Dios ¿se lo perdieron? no, no, no aquí pues sin agraviar a los presentes ¿eh? no nada seguimos con la venta ¿ah? ¿ya casi terminamos? sí ¿cuántas nos quedan? seis bendito Dios de ahí ya partiendo las ganancias ¿a cuánto nos va a tocar? ¿me vas a ver de las que vendiste antes de que llegara o no? no pues yo traía más ya me ayudaste con mi poquita ah bueno entonces ahí no yo hice toda la chamba buenos días ¿no tienes gelatina o qué? no échase una nosotros se la invitamos ándele aquí de parte de la muchacha y de un servidor échale un flanecito ahí al señor buenos días gracias ándele Dios me lo bendiga cuídese ándele ese señor siempre está ahí creo que no tiene hijos la otra vez le ayudé voy a cruzar la calle sí es que sigo bueno muchas gracias gracias seguimos seguimos ay Diosito Santo ya ojalá ya terminemos porque está pegando el sol con ganas ay yo estoy desayunando gusta flan gelatina de fruta pero cuál es la dinámica de eso ajá pues dile en la compra de una gelatina cuánto nos pagaría veinte nos pagaría veinte y esa es la dinámica de que estaría apoyando a esta señorita emprendedora el día de hoy sí esa es la dinámica para los útiles escolares la sistemática y la sistemática y ahí sí ya ya nos agarró en curvo yo nomás llegué hasta la dinámica en la escuela no me enseñaron más ya te lo estoy inventando ya te lo estoy inventando la sistemática es en cuanto termine las gelatinas vas a hacer otra labor ah mira porque está dentro del sistema no ahora sí se la vendó buena sí y a todo esto cuánto le vamos a dejar pues no 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 me ha querido regalar una gelatina ah siempre que yo quiero que le regale hoy es el momento regalasela para que vea que eres buena buena onda verdad ahora sale patrocina el día de hoy es como como gracias la otra vez me compré una gelatina y me dio 22 pesos y pues yo dije bueno pues me los dio me los quiso regalar y ya después el señor se empezó a rezar y dijo que mi honestidad que yo era ser honesta yo le dije yo pensé que ustedes me los quiso regalar y vine y le regrese los dos pesos hay que levanté y le dije le dije ahí y se regresó ahí se la encargo sí ya está viejo bonito día vamos a seguirle ya ya se me hace que vamos a sale ahí estamos al triple arre está en plan gelatina de frutas gracias bonito día de hecho me salí bien temprano por lo mismo me salí a las 6.40 6.40 yo vengo bien quemado de allá de todos modos vengo buenos días provecho gustan plan gelatinas un postrecito el postre jefe ahorita que acaba mira no ahora le pe gracias bueno seguimos seguimos no hay que rajarnos porque somos emprendedores y un emprendedor nunca se raja la reina del Tex-Mex gracias buenos días y ya cuando termino el recorrido si me quedan pues ya me voy para empezar no las comemos ah bueno buenos días buscan plan gelatina gracias gracias en las tardes también ya estoy vendiendo otras cosas ¿qué estás vendiendo? en las mañanas viendo las gelatinas y los flanes y en las tardes vendo allá quieren una mira es que te rí con la piel ¿verdad que se le mira bien bonito el gorro ¿verdad que sí? es que se lo traje de Cancún le digo póntelo porque se lo traje desde lejos y pues para que mire bien bonita se le mira me da cuenta la Barbie pero si estilo acá versión ranchera muchas gracias gracias hasta si terminamos ya ya bendito Dios ¿cuántas quedan dos? sí buenos días gracias 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 nos quedan cuatro ¿quieren una gelatina? ah la de acá la del jefe hey pero usted siempre es que quiere siempre gelatina para diabéticos y yo nunca traigo de frutas de frutas y plantas a ver ¿no más traes de esta? y me quedamos una ¿ya ves? ¿por qué me ofrezco? trae de otra agua nada más traigo estas bueno está bien esta ¿cuándo? ¿cuándo es así? ¿cuándo es así me las pagan en la tarde? déjame notar la gelatina del señor sí machuqué una persona con la hieleta no manches ayer que estaba bebiendo ¿y qué te dijo? nada nomás le dije perdón y no me dijo nada jajajaja buenos días gustan fulán gelatinas gracias ya terminamos ¿quieres darle para allá? no pues ¿no? ese señor es mi cliente ¿eh? ese señor es mi cliente ah pues dale buenos días gustan fulán gelatinas gracias buen día sí estamos bebiendo ah córrales sí gustan fulán gelatinas ¿de cuál hay ahora? gelatina de frutas ¿de frutas? sí y me queda un fulán ¿de qué de fulán? la principal no nos trae uvas ah uvas encapsuladas ¿sí? ¿está bien ella? sí ok funciona cada que lo abro se le sale la tapa les tengo que pegar para que cierre ¿cuánto? serían 20 por favor pues ahí va la cosa ahí va la cosa ya nos quedan dos ya nomás quedan dos bendito dios buenos días gustan fulán gelatinas y si se la voy a regalar ya para terminar jajaja 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 ahora ahora esa cortesía de ella dice jajaja muchas gracias gracias a ti bueno nos quedó una quedó una ¿de qué es? también de un mes encapsuladas ahorita se las voy a los niños ay qué bonito vaya amigos el día de hoy ya terminamos la venta mi amigo ariel me ayudó pues a vender ¿y qué? ¿no vas a hacer un bailecito como para el tiktok o qué? ay sí verdad hey y que me atropellen aquí a ver el baile del tiktok ¿pero qué? ¿qué hago? no me tenías que decir nomás para el tiktok le haces baile y para instagram y para facebook ¿qué? no si le subo a bici yo también pero la otra vez nada más le dio la vuelta a ver la vuelta jajaja vámonos pues ahí quedó sigan apoyando a esta niña que tiene mucho carisma tiene talento mucho talento y es una niña bien trabajadora bien emprendedora muchas gracias y pues a seguir echando ganas puro para adelante vámonos vámonos bye